Buenas tardes amigos, aquí Emiliano Robles del circuito Ajusco. Nos encontramos con tres celebridades del radiocontrol, buenos amigos, Paolo Morganti, Máximo Fabiani y Rino Lino. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, gracias por la bienvenida. Mucho bien, gracias. Gracias, gracias por invitarme. En esta ocasión primero queremos entrevistar a uno de nuestros nuevos invitados, no conoce la pista, Máximo Fabiani. Bienvenido Máximo a este circuito Ajusco, espero te guste, danos tus impresiones de esta pista, por favor. Qué cosa me vencida la pista. La pista me ha gustado muchísimo, ha un percorso muy fluido, muy bonito y además con la parabolica, digamos que es una cosa nueva para nosotros. Al principio parece un poco difícil, luego cuando inizi a ir, es muy divertente. Sí, dice que la pista le gusta mucho, le gusta sobre todo el trazado, la parte de la parabolica le encanta. Al principio parece un poco difícil, pero después con andando se acostumbró y está muy contento. ¿Qué dificultad has encontrado en el circuito y con qué te has sentido a gusto? ¿Qué dificultad has encontrado? La dificultad, más o menos, es la que han tenido todos, es decir, tomar la goma giusta, porque el asfalto es diferente en cada país, entonces, cada vez que vas a ir a un país diferente, debes encontrar la goma giusta. Dice que la dificultad, cree que es la dificultad que ha conseguido todo el mundo, que es conseguir el compuesto de llanta adecuado para las condiciones, que es lo que pasa siempre que viajas a un país diferente, porque los asfaltos son diferentes en todos los países. Pero esa es básicamente, en su opinión, su dificultad mayor. Máximo Fabiani de Italia, es un placer para nosotros, en el circuito Ajusco, que vengas a visitarnos. Esperamos que siempre regreses a esta tu casa y que te hayas sentido como en tu casa. Es un placer mío que me habéis invitado. Y finalmente, soy riuscito a venir a encontrar a ti, a tu papá y a todo este bellísimo staff que habéis. Dice que el placer es suyo, que está encantado de haber venido, por fin haber podido venir. Y bueno, nuevamente, encontrarte contigo, con tu papá y haber conocido toda esta maravillosa gente. Padrísimo. Y vamos a dedicar esta carrera a nuestro hijo, a nuestro nuevo bebé. Gracias, gracias, por la mi bambina, que se llama Mia Lucia. Es su hija, su hija se llama Mia Lucia. Muchas gracias, Máximo. Máximo.